El vecino obviamente con razón reclama todas las necesidades que ve, desde pérdidas de agua, desde pérdidas de cloaca, cordón cuneta, pozos, iluminación, ramas, plantas, lo que ve en la ciudad, lo que es notorio por ahí para el vecino que sale a la calle y encuentra un pozo, bueno, un reclamo, que hicimos un arreglo de una vereda, una rotura de agua o cloaca y no se arregló la vereda, bueno, reclama, bueno, todo eso creo que fue también para el vecino y para nosotros un gran aporte para poder trabajar en forma más rápida y obviamente estos reclamos los deriva Mauricio Coliqueo a sus diferentes áreas y obviamente después nosotros hacemos todo un seguimiento y todo lo que tiene que ver con los papeles si hay que hacer concursos para arreglar veredas, si hay que mandar a podar, si hay que... Un poco más de control, ¿no? Un poco más de control y tener al vecino más cerca en el reclamo con el municipio. El municipio es la primera boca de reclamos de la ciudad, sea que la municipalidad sea responsable o sea que la municipalidad no sea responsable, el ejemplo es la Ruta 50, donde costó mucho hacer entender que la municipalidad no tenía injerencia o competencia sobre lo que es la Ruta 50. Siempre reclamaban que la municipalidad por ahí está al tanto, no hace nada, bueno, hemos reclamado desde el año pasado con varios llamados a Vidalidad Provincial, el Intendente ha ido personalmente a Vidalidad Provincial en La Plata, hemos decidido a partir del año pasado enviar cartas de documentos para que haya una pronta reparación, no surgió su efecto necesario, por eso el 19 de marzo el Intendente firmó un recurso de amparo presentado ante el doctor Juez Caturla en Pergamino, donde a los dos días ya se ofició al perito del Poder Judicial que vino de La Plata porque en Pergamino no hay un perito que tenga que ver con estas características, que sea ingeniero civil, por eso vinieron desde La Plata donde hicieron todo un relevamiento fotográfico y un informe del estado de la ruta y que ellos, si no me informaron mal, ya ayer comenzaban los trabajos en la ruta 50 y la rotonda de Pierson en la 178. ¿No han realizado algo? Bueno, al menos de tránsito me informaron que necesitaban algunos elementos que no se habían olvidado para empezar a reparar y bueno, obviamente Daniel Espanuolo acudió al requerimiento de provincia y nación para poner al municipio a disposición de lo que necesiten para poder arreglar esto. Obviamente al Intendente le preocupa muchísimo y siempre le preocupó el estado de la ruta y gracias a Dios vamos a tocar madera, todavía no tuvimos y esperé no tener ningún accidente fatal. ¡Gracias! ¡Gracias!